Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más, venenaré a tu nombre. Yo me llamo Rocío Durca, de la temporada 2018 finalista y gran emprendedora de la mujer. En esta linda tarde estuvimos compartiendo con todas las mujeres empoderadas en contra de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios y muchas cosas que han ocurrido y que se están viendo muy seguido. Entonces estoy muy contenta, soy de la ciudad de Ocuramanga y estoy muy agradecida con el señor alcalde por esta linda invitación a Prensa Libre. Un saludo muy especial, yo me llamo Rocío Durca. ¿Qué fue para usted participar en ese gran evento de Yo me llamo? Para mí fue una experiencia y para todos los artistas que tocamos los escenarios de Caracol, es una gran puerta que se abre a nivel nacional, hacemos conciertos en todos los rincones de Colombia y es una plataforma que nos deja muchas enseñanzas y mucho reconocimiento. ¿Qué viene para ahora, para Rocío Durca? Tenemos producción musical con Iván y sus bambán, él es compositor y estamos en un trabajo con Iván para nuestro próximo sencillo, también estamos haciendo algo con codiscos de los clones del ayer, grabamos unas canciones para que nos sigan en redes sociales, como Yo me llamo Rocío Durca, el Colombia en Instagram y en YouTube como Mara, ahí encuentran todos los episodios en donde estuve participando, como Yo me llamo, fueron cinco meses en competencia y fue una experiencia inolvidable. ¿Un mensaje para esas mujeres precisamente en el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer? Claro que sí, un mensaje para todas esas lindas y hermosas mujeres que deben tener antes que nada amor propio, que deben saber tomar una decisión a tiempo para evitar de verdad un resultado que muchas veces ocurre, que son los feminicidios. Entonces, mujeres más empoderadas, con mucho más amor propio y con más dignidad. ¡Gracias!